Y me gusta la moda, digo la música, 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 chica, 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 Yo ¿Qué dijeron? No iba a empezar Es la falsa alarma Ok De pie, como un árbol Creciendo en la espera Comienzo a sentir La impaciencia, solo cuentas Nada es cierto, solo sueltas Suerte en dados, algunos llevamos Sentimientos tatuados Medito entre nubes De medios tonos Acariciando la capa de ozono Limpiando memorias Despejando los cielos Para volverlos anécdotas del sueño Por eso sigo aquí buscando poner Mis pies bien en la tierra Mis ojos ya fijos, nena, el horizonte me espera Expandir mis alas Como la mar bajo la luna bella Que a veces refresca y otras veces Un cáncer más que alimentando violenta Y el televisor sigue en sentido Junto a la veladora Rezo por ti Falsa alarma Tranquilo Del solo no pasa Solo esta mente Jugándole bromas al alma La cruda realidad Más dura con la edad Madura perspectiva de la personalidad Junto en el piano Un desayunzo Un desayunzo De la personalidad Un desayunzo Un desayunzo Un desayunzo Un desayunzo Un desayunzo Siente la paz Siente la paz Por eso sigo aquí buscando poner mis pies bien en la tierra Mis ojos ya fijos, nena, el horizonte me espera Voy a expandir mis alas como la mar bajo la luna inmensa Que a veces refresca y otras veces desgarra y congela Un intento más inútil, sin trascendencia Un cáncer más que alimentando violenta Y el televisor sigue encendido Junto a la veladora rezo por mis hijos falsa alarma Tranquila, del suelo no pasan Solo es la mente jugándole bromas al alma La cruda realidad, más dura con la edad Madura perspectiva de la personalidad Muchas gracias la banda Buenas noches Nosotros somos Nina Aplausos Aplausos Aplausos